El intercambio de los acuerdos parlamentarios Nos hemos dado el día de hoy para construir un acuerdo entre bancadas El día de mañana, del acuerdo que podamos construir, se construirá el dictamen Y el jueves por la mañana sesionarán comisiones unidas para poder dictaminar Antes de que concluya la sesión del jueves, se subirá a pleno y se quedará de primera lectura Para que llevemos a cabo una sesión el día viernes En donde se pueda discutir y votar el dictamen correspondiente Ese es el punto por el que estamos transitando en el asunto de telecomunicaciones Si gustan ustedes decir el tema, yo contesto preguntas que tuvieron Aquí tenemos el micrófono Pero bueno, pregúntame Quisiera preguntarles su opinión sobre las expresiones que hizo la diputada Purificación Capiteño Y eso es que hay legisladores, hay senadores que quieren ser gobernadores Y por lo tanto están saboteando la reforma de telecomunicaciones para quedar bien con las electoras Yo le pediría a la diputada Purificación, diputada del PRD Sensatez, prudencia en sus dichos Y que cuando venga al Senado se conduzca con respeto al Senado y con respeto a los integrantes del mismo No conozco yo ningún caso particular por el que pueda ajustarse al supuesto que ella menciona Aquí estamos desahogando un proceso legislativo con orden Ha sido muy bien recibido el hecho de que hayamos abierto la discusión a la opinión de expertos A la opinión de interesados, al sector oficial Es un asunto que creo que se puede resolver bien en términos de la madurez de nuestra Cámara de Senadores Así es que los protagonismos no hagan que voces públicas se expresen faltando el respeto a las senadoras y a los senadores Francisco Nieto, por el que nos regresa al señor Senador, si nos podías platicar cuáles son los temas que finalmente ustedes van a tratar de modificar Ya el grupo parlamentario del PRD Ayer por la tarde Concluimos La identificación de los asuntos que vamos a impulsar como modificaciones Al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados Uno, el acceso libre a internet Dos, los derechos de las audiencias y de los comunicadores de radiodifusión Cuando se establece el derecho de los usuarios de telecomunicaciones de radiodifusión Se agrega como mención específica en la Constitución El derecho de las audiencias y el derecho de los comunicadores De los comunicadores en radiodifusión Las concesiones, recuerdan que el texto viene concesiones de uso público, privado y social Se agrega la mención de que dentro de lo social quedan comprendidas las concesiones comunitarias e indígenas Cuarto, las opiniones Las no vinculantes Para la autoridad del ramo que es Secretaría de Comunicaciones En el otorgamiento, revocación, traslado del control accionario Que requiere la opinión no vinculante de la autoridad Y la otra opinión, la de la autoridad hacendaria Cuando se trata de contraprestaciones Por cierto, una contraprestación que no quede sujeta a la voluntad de la autoridad hacendaria Si no quede establecida para todo caso En ambas situaciones se ponen bajo el siguiente presupuesto Esas opiniones pueden ser vistas como el obstáculo Para que la autoridad, en este caso INFETEL Tome las decisiones correspondientes Y que sea una forma de detener el trámite que se está llevando a cabo La forma como estamos proponiendo se resuelva Es que quede sujeta a la opinión que puedan dar No vinculante, técnica en el caso de la Secretaría de Comunicaciones Y no vinculante, pero que tiene que ver con la contraprestación Deba de emitirse en un plazo no mayor de 30 días Y si no se emite en ese plazo La autoridad del ramo, en este caso INFETEL Puede continuar con el trámite a respecto Esa es la forma como nosotros establecemos Un mejor acondicionamiento legal de este tipo de opiniones La otra es la autonomía Fortalecer la autonomía de los órganos ¿Cuáles son los órganos? INFETEL y COFECO Y lo que se establece aquí es la rendición de cuentas La obligación de comparecer ante el Senado de la República De informar al Senado de la República de manera semestral Y el establecimiento de causas de remoción Causas de remoción para los integrantes de estos órganos Que desde luego, debiendo ser autónomos, no pueden ser intocables Deben de rendir cuentas y deben de estar sujetos a procedimientos de sanción De sus integrantes y en su caso de remoción por parte del Senado de la República Se establece ahí también una reforma nueva al artículo 105 constitucional Para establecer la posibilidad en que en la procedencia de la controversia constitucional Sobre actos de autoridad de estos órganos Otras autoridades puedan promover controversia constitucional Y que de esa manera también sea un mecanismo de control A este órgano que debemos de apoyar, insisto Pero no porque podemos volver de tal poder que sean intocables Y finalmente el transitorio que tiene que ver con los derechos humanos laborales De los trabajadores involucrados en asuntos de telecomunicaciones y radio de infusión Son las propuestas que vamos a impulsar Son las propuestas que estamos nosotros cabidiando con los grupos parlamentarios Creo que son asuntos que son aceptados Son temas que la izquierda propuso en la construcción de la reforma de la propuesta original Son temas que la izquierda defendió en Cámara de Diputados Y son temas que el Senado, el PRD, los está planteando Para poder transitar con este dictamen Me pregunto a Juan Marito de los movimientos Senador, ¿sabe cuáles son los puntos que está aturando la dictaminación? Se preveía que desde hoy empezaran ya el dictamen Y este día se ha dado por saber si nos puede dar los puntos ¿Qué es lo que está aturando la dictaminación? Y una vez ha votado a Telecomunicaciones Si pudiera tener yo su opinión sobre el tema de lo que sucedió en Estados Unidos Mira, yo espero que los planteamientos de nosotros Sean planteamientos acogidos por el PRI, por el PAN Con la opinión que sin duda tiene de esto el gobierno federal Hay que actuar con realismo Nosotros hemos acreditado que acá en el Senado Los integrantes, las integrantes Son los que están desempeñando la función legislativa Está acreditado plenamente Y quiero ser cuidadoso Porque es una cuestión de horas, Omar Yo no conozco aún el documento de cambios propuestos por el Partido Acción Nacional Estoy de acuerdo con usted, señor Senador No los conocemos Y debo ser cuidadoso en emitir opiniones previas a conocerlos Porque queremos nosotros construir un dictamen del máximo consenso Yo aspiro a que pueda ser un dictamen aprobado por unanimidad Acá en el Senado de la República Y va a depender de lo que hagamos durante el día de hoy Para que mañana se construya el dictamen en Comisiones Unidas Y la sesión de Comisiones Unidas se lleve a cabo el día jueves por la mañana Para que, repito, suba al pleno en la sesión del jueves Durante la sesión del jueves Quede de primera lectura Y el día viernes en sesión Que vamos a aprobar si se lleve a cabo mañana Podamos nosotros dar segunda lectura Iniciar discusión y votación correspondiente Respecto a lo sucedido en Boston Pues sin duda lamentamos los hechos Expresamos nuestra solidaridad Con esa hermosa ciudad Que es Boston, Massachusetts Con la nación de Estados Unidos Con el pueblo de Estados Unidos Ningún ataque terrorista Si es que llega a calificarse como tal Debe convalidarse Ni justificarse Ni por insinuación La convivencia entre los pueblos del mundo Debe estar basada en el respeto Sobre todo y en primer término A la vida humana La aspiración De alcanzar sociedades Plenas Sociedades felices Es el respeto a la vida Así es que nuestra solidaridad Con el pueblo americano Con los habitantes de esa ciudad Y que una vez Como se repite acá Cuando se determinen los hechos Y la verdad de los mismos Se muestra hasta el mundo Que no admitimos el terrorismo Como vía de solución De algún problema Senador, los empresarios A partir de todos los organismos Que no le vieron a plantear Modificaciones al artículo 28 Y argumentan que de lo contrario Están violentando Su derecho a la seguridad jurídica Por este asunto Del alfano indirecto Y de que no tienen derecho A la suspensión ¿Se va a tomar en cuenta O va a quedar fuerte? Nosotros escuchamos A todos los interesados Y escuchamos Al Consejo Coordinador Empresarial Dimos lectura A sus desplegados De la semana pasada Y efectivamente Ellos sitúan Uno de sus planteamientos En establecer Una mención específica En esta reforma Para que pueda proceder El amparo En los asuntos de competencia Nosotros estamos Por reformas Por modificaciones Para preservar El modelo De la misma Y para nosotros Esa propuesta De ser admitida Como cambio En el Senado Modificaría el modelo El modelo De esto ¿Cuál es el modelo? El modelo que tiene que ver Con una competencia adecuada Entre los interesados Para establecer Mecanismos De participación Y donde La competencia No se sitúe En beneficios Que excluyan A la sociedad Mexicana En el acceso A tecnologías Y a la sociedad A la información Regresando al asunto Del atentado En Boston Yo quisiera preguntarle Si no percibe La posibilidad De que Este asunto Pudiera incidir En la discusión De la reforma migratoria Con los atentados Del 12 de septiembre Fue evidente Que eso Le dio al traste A la negociación Que ya existía Hoy teóricamente Entraría La iniciativa Al Congreso De Estados Unidos De esta nueva Intentona de reforma Y si esto No va a frenar Ahora nuevamente La reforma migratoria De los Estados Unidos Yo espero que no Que no sea un pretexto Para cerrarle el paso A una reforma Tan importante Yo espero que no se dé La misma lectura Que son dimensiones Totalmente distintas Las del 12 de septiembre En años anteriores Y las de ayer Así es que Nosotros Como órgano Del Estado mexicano Esperamos Que el Congreso De Estados Unidos Acuerde la reforma migratoria Sin que haya una Satanización De los migrantes En hechos De los cuales son ajenos Los migrantes Y sobre todo Los migrantes latinos Van En busca de oportunidades Son expulsados De una realidad nacional Que no puede resolver Sus oportunidades Y buscan sus oportunidades En otra nación No van a involucrarse En actos de terrorismo O en actos De desestabilización De un país Que si bien No ha correspondido En el trato Por la forma Como han Ellos ayudado A su engrandecimiento Como nación Hoy tienen la gran oportunidad De poder mostrar al mundo Que la nación Con la economía Más poderosa Puede ser Humanitaria Que no debe contaminarse Gracias Gracias